Hola y bienvenidos al video de hoy en el cual te presentaré la trayectoria artística del actor colombiano Daniel Arenas, conocido por sus personajes en telenovelas como Mi marido tiene más familia, La gata y Corazón indomable. Daniel Arenas nació un 30 de marzo de 1978 en Bucaramanga, Colombia, y se dio a conocer en 2002 al participar en un formato de telerealidad llamado Protagonistas de Novela. Reavistando su debut en el año 2003 en la serie de televisión colombiana Francisco el Matemático, donde obtiene su primer papel protagónico. Ese mismo año participa en la telenovela infantil Un ángel llamado Azul, esta vez en el personaje de Jeremías Luna. En el 2005 participa en la telenovela Los Reyes como uno de los protagonistas juveniles de la drama, compartiendo créditos con Julián Román, Margarita Muñoz, Constanza Camelo y Sherry Sandoval. En el 2017 forma parte del elenco principal de la serie de televisión basada en hechos reales Así es la Vida, serie donde ponen en primer plano los secretos que esconde cada corazón. También participa en Infieles Anónimos y Decisiones. En el 2008 participa en la telenovela Nuevo Rico, Nuevo Pobre, interpretando a Erwin Ojos. También protagoniza en la serie de televisión La Sucursal del Cielo, compartiendo protagónico con Belki Arizala. En el 2009 participa en la telenovela Doña Bella, una historia basada en el legendario libro Doña Peija, donde comparte créditos con Gloria Zapata, Fabián Ríos y Estefani Callo. Esta telenovela sería la última producción colombiana en la que participaría, ya que se mudó a México donde luego firmó contrato de exclusividad con Televisa. En el 2010 realiza su primera aparición en telenovelas mexicanas, esta vez en la exitosa telenovela Teresa, donde compartió escenas con a Jolly Boyard y Sebastián Rulli. En esta telenovela Daniel interpreta a Fernando Moreno, un mujeriego multimillonario que está comprometido con Luisa. Pero eso no le impide liarse con Teresa, quien logra convencerlo de romper su compromiso días antes de la boda. En el 2011 coprotagoniza la telenovela Amorcito Corazón, donde interpreta a Whedon, un instructor de gimnasio. Whedon se enamora de Luisa, pero esta y su vocación de monja le impidirán que él se le declare, aunque cuando lo hace los dos experimentan el amor, pero las adversidades no se harán esperar. En el 2013 interpreta a su primer personaje protagónico, esta vez en la telenovela mexicana Corazón Indomable, donde interpreta a Octavio, un piloto y dueño de la mitad de la hacienda Narváez, ya que la otra mitad le pertenece a su hermano Miguel, pero al perder su trabajo regresa para reclamar la parte de su herencia, pero el rancho no se puede vender debido a que está hipotecado. Durante su estancia en el rancho conoce a Maricruz Olivares, con quien vive una historia de amor, que es disuelta por las mentiras y los engaños de su hermano Miguel y su cuñada. En el 2014 protagoniza junto a Mighty Petroni la telenovela mexicana La Gata, donde él interpreta a Pablo Martínez Negrete, un joven inestable hijo de una familia adinerada. En el 2016 comparte protagónico con él a Belden en la telenovela Amo Despertar Contigo, donde da vida a Pablo Herminio Leal Ventura, un escolta líder, profesional, responsable y honesto, aunque un poco ingenuo y muy despistado en asuntos del amor. En el 2017 se une al elenco principal de la telenovela Mi Marido Tiene Familia, donde comparte protagónico con Surya Vega, que en esta telenovela interpreta a Robert Cooper, un médico exitoso y entregado a su profesión, la cirugía reconstructiva en niños quemados. Tras el éxito obtenido en la telenovela, se confirmó su segunda temporada que inició en mayo del 2018, pero debido a compromisos familiares abandonó la producción, por lo que su personaje se ausenta durante un tiempo, pero reaparece en el final de la telenovela. Daniel Arenas también ha participado en el cortometraje 3 en 2009 y ha participado en obras teatrales como Jesucristo Superestrella y Gaitán El Hombre a Quien Amé. Contame acá en la caja de comentarios qué te ha parecido cada uno de los personajes que ha interpretado este guapísimo actor a lo largo de su trayectoria artística. También si conoces alguna otra producción entre él hayas participado y yo no lo haya mencionado, házmelo saber acá en la caja de comentarios. También quiero invitarte a que si no te has suscrito y te gustó este video, te suscribas, ya que subo contenido nuevo todos los fines de semana. Y si ya estás suscrito, gracias por formar parte de este canal. Un saludo muy especial hasta donde te encontrés. Cuídate, hasta el próximo video, si Dios y ustedes lo permiten. Chao.